AF Medios presenta Reporte de Noticias Después de que se autorizara el arribo y desembarco del crucero Meraviglia en Cozumel, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hubiera sido inhumano negarles la entrada ante la sospecha de posibles casos de coronavirus COVID-19 a bordo. Refirió que hay protocolos sanitarios que se van a seguir y que en caso de que se detecten casos positivos se atenderán. López Obrador lamentó que existan actitudes de rechazo, haciendo referencia a la negativa de desembarco que recibió este crucero por parte de los gobiernos de Jamaica, Kingston e Islas Caimán. Aclaró que tiene información de que no hay ninguna persona afectada con COVID-19 en el barco, sino que se trata de una actitud de rechazo general que no compartirá su administración. Rodolfo Flores García, epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima, señaló que es fundamental tomar medidas de intervención preventivas para enfrentar el coronavirus COVID-19 que se manifiesta a través de una gripe y que inminentemente llegará al país. Contar con la información médica precisa evitando los rumores, una buena alimentación para tener sistema inmunológico fortalecido, tener un esquema de vacunación completo de acuerdo a la edad, acudir con el médico ante cualquier síntoma, no automedicarse, practicar hábitos de limpieza de manos y superficies, utilizar gel alcoholado y cubrebocas son algunas de las medidas que se deben tener. El médico estableció que la corresponsabilidad de la salud es de todos e hizo un llamado a la población a adquirir buenos hábitos de salud. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, se dijo confiado en que Brasil, el primer país latinoamericano con un caso confirmado de coronavirus, podrá contener los contagios. Sin embargo, ya se le apoya. Estableció que China ya no es el país que más preocupa, sino lo que ocurre fuera, por lo que insistió en que si los países actúan agresivamente, pueden contener el coronavirus. Actualmente existen 82.294 contagios en todo el mundo, de los cuales 78.630 se ubican en China y 3.664 en 46 países. En las últimas 24 horas se sumaron nueve naciones, Brasil, Dinamarca, Estonia, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, Noruega, Pakistán y Rumania. Las muertes por coronavirus ascienden a 2.747 en China y 57 en el resto de países. Los diputados del Congreso del Estado de Colima aprobaron por mayoría la desincorporación del patrimonio inmobiliario del gobierno del Estado de Colima de un predio ubicado sobre el kilómetro 7.5 de la carretera Manzarillo-Chandiablo, así como su donación a título gratuito a la Guardia Nacional. En dicho lugar estará uno de los cinco cuarteles de esta fuerza militar en la entidad. Se trata de 13.706 m2 en donde se construirá infraestructura y el cuartel de la Guardia Nacional, que tendrá un plazo de seis meses para presentar un proyecto de construcción y 24 meses para la entrega física de la obra. En caso de incumplir, el terreno deberá ser regresado al gobierno del Estado. El próximo martes 3 de marzo entrará en funcionamiento el nuevo vuelo a Aeromar Manzanillo-Ciudad de México, el cual presentará una frecuencia diaria de acuerdo a información obtenida por AFMedios. El vuelo inaugural arribará a las 7.45 horas al Aeropuerto Internacional Playa de Oro y posteriormente partirá hacia la capital del país al filo de las 9.45 horas. Este horario se mantendrá así de lunes a viernes y variará los fines de semana, ya que los sábados arribará a las 8.45 horas para salir a las 9.45 horas, mientras que los domingos llegará a las 15.45 horas y emprenderá el vuelo de regreso a las 16.30 horas. Se estima que este servicio, que representa 26.000 asientos adicionales, implique entre 15 y 16 pasajeros adicionales por año. La tasa de desocupación creció 0.5% al pasar de 3.2 de diciembre de 2019 a 3.7 en enero de 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los indicadores de ocupación y empleo para enero de 2020. En su comparación anual, la tasa de desocupación aumentó durante enero de 2020 frente a la de igual mes de 2019 al pasar de 3.5% a 3.7% de la población económicamente activa. A su vez, la tasa de informalidad laboral 1 fue de 56% de la población ocupada en el primer mes de 2020, proporción menor que la del mes precedente en 0.1 puntos e inferior en 0.3 puntos respecto a la de igual mes de 2019. Asimismo, la tasa de ocupación en el sector informal 1 representó 27.7% de la población ocupada durante enero de este año, porcentaje mayor al del mes previo, que fue de 27.4% y 0.3 puntos arriba de la del mismo mes del año pasado. La satisfacción con la vida a nivel nacional se mantiene en 8.3 puntos en una escala de 0 a 10, cifra que se ha mantenido igual desde abril de 2019, informó el Instituto Nacional de Estatística y Geografía. A través de los indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana, el Inegi detalló que esta satisfacción se ha mantenido en 8.3 puntos desde julio de 2018, aunque en enero de 2019 tuvo un ligero repunte cuando se ubicó en 8.4 puntos y luego regresó a los 8.3. En la comparativa por sexo, los hombres se muestran ligeramente más satisfechos con la vida que las mujeres al comparar 8.4 y 8.3 puntos respectivamente en enero de 2020.